Música Estamos hoy en la Feria El Rastrillo que se realiza cada año en el Policultorio Pérez Araníbar para en verdad cubrir un poco de lo que es el pabellón Comparte que les vamos a explicar en un ratito pero antes queremos contarles en verdad de qué se trata el rastrillo y para qué existe Primero un poco de contexto El rastrillo se da en el Policultorio Pérez Araníbar que fue realizado por Don Pérez Araníbar Vale la redundancia Vale la redundancia Valga, valga porque desde 1917 fue el director de la Sociedad de la Beneficencia de Lima y hace 88 años construyó el Policultorio con ayuda de varios personajes ilustres de la época pero cabe resaltar a Larco Herrera porque justo al frente este personaje ilustre había construido el hospital Larco Herrera entonces como que eran amigos y construyeron cada uno sobre la Benefica uno al frente del otro porque me dirán hombres de buen corazón así es bueno deja de reírte el rastrillo es organizado por la ONG Nuevo Futuro que se dedica a tener centros CAR esto quiere decir centros de ayuda al abandono de niños y adolescentes entonces todo lo que se junta de esta feria va para esos cinco centros CAR que tienen en Lima estamos aquí sobre todo porque hay un nuevo pabellón que junta el arte con la moda ¿cómo es esto? el nuevo pabellón comparte junta a 12 diseñadores super interesantes peruanos de los más importantes o representativos que han colaborado entre ellos para hacer prendas accesibles al público a precios mucho más baratos que precios de diseñador y que va casi absolutamente todo el porcentaje para la ayuda a este grupo y a esta organización ahora lo interesante es que se han inspirado en Jenkins y en Tawada lo cual hace que sea mucho más rico el trabajo porque está inspirado en dos artistas peruanos reconocidos y super importantes una de las maneras que estos diseñadores han elegido inspirarse en estos dos artistas es coger uno de los cuadros de ellos, trabajarlos de manera digital y producir un estampado en sus prendas ahora otra forma interesante de realizarlo es coger esquemas en cuanto a por ejemplo simetría o asimetría de los cuadros y utilizarlo para generar nuevos cortes en las prendas o incluso coger el concepto y generar nuevas siluetas a partir de esos por ejemplo un grupo de manchas trabajados de manera digital o incluso a mano pueden convertirse en la nueva silueta de un atuendo como lo ha hecho Sofía Lerner por ejemplo en el caso de Ana María Ayulfo que es conocida por el pintado de telas y el uso del sublimado en sus trabajos ha hecho polos y blusas sumamente interesantes pintadas a mano con sus propios dibujos inspirados en Patricia y Tawada esto es particularmente importante en cuanto a la moda porque nos demuestra que a nuestro alrededor hay mil y un formas de inspirarse, de generar contenido y no solo eso sino que además darle un valor agregado ayudando a los demás que es lo importante, no hay que olvidar que cada vez que nosotros realizamos una creación o que generamos algún tipo de contenido debemos hacerlo pensando en ayudar a los demás en generar algo bueno para todos y no solamente en el beneficio que le va a dar uno mismo lo mismo debe pasar cuando consumimos ropa debemos estar conscientes de que hay todo un proceso detrás y como este proceso puede o no puede ayudar a alguien se trata de estar conscientes de nuestro contexto y hacer lo mejor que podamos como ciudadanos siempre genera productos o contenido que puedan ayudar a tu comunidad yo soy Milu y yo soy Tawandy y yo soy Andrea y esto fue El Banco Mando nos olvidamos de decir que nos suscribieran, suscríbanse y pues síganos en nuestras redes sociales a mí también, a 3, 1, 1, 2, 3